Bienvenidos al video de hoy en el que hablaremos sobre la relación entre el hígado graso y la enfermedad de Alzheimer. Aunque estos dos problemas de salud parecen no tener conexión, investigaciones recientes han demostrado que sí están relacionados. Hoy discutiremos cómo el hígado graso puede ser un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, así como los mecanismos biológicos detrás de esta relación. ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso es una enfermedad caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado. Esta condición puede ser causada por una serie de factores, como la obesidad, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol y una dieta poco saludable. La enfermedad de hígado graso no alcohólico, EGNA, es la forma más común de hígado graso y se ha convertido en una epidemia en todo el mundo. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. La enfermedad se caracteriza por una disminución gradual de las funciones cognitivas, como la memoria, el lenguaje y la capacidad de tomar decisiones. A medida que la enfermedad progresa, los pacientes pueden experimentar cambios en su personalidad y comportamiento. ¿Cómo están relacionados el hígado graso y la enfermedad de Alzheimer? En los últimos años, los investigadores han descubierto una conexión entre el hígado graso y la enfermedad de Alzheimer. Estudios epidemiológicos han demostrado que las personas con hígado graso tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, una revisión sistemática de 16 estudios encontró que los pacientes con EGNA tenían un riesgo 2.5 veces mayor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en comparación con aquellos sin hígado graso. Mecanismos biológicos. Entonces, ¿cómo puede el hígado graso aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer? Hay varias teorías sobre los mecanismos biológicos detrás de esta relación. Una teoría es que el hígado graso puede aumentar la inflamación en el cuerpo, lo que puede provocar la acumulación de proteínas anormales en el cerebro que están asociadas con la enfermedad de Alzheimer. La inflamación también puede afectar la función de las células cerebrales y aumentar el riesgo de daño cerebral. Otra teoría es que la resistencia a la insulina, una condición común en personas con hígado graso, puede afectar negativamente el cerebro. La resistencia a la insulina puede provocar cambios en el cerebro que están relacionados con la enfermedad de Alzheimer, como la acumulación de proteínas anormales y la disminución de la función cognitiva. Además, el hígado graso también puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que a su vez están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Los estudios han demostrado que los pacientes con hígado graso tienen una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial, la aterosclerosis y la enfermedad coronaria. Estas enfermedades cardiovasculares pueden afectar la función cerebral al disminuir el flujo sanguíneo y la entrega de oxígeno y nutrientes al cerebro. Además, algunos estudios han encontrado que los pacientes con hígado graso tienen niveles más altos de moléculas inflamatorias, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo? Aunque la relación entre el hígado graso y la enfermedad de Alzheimer es preocupante, hay medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo. En primer lugar, es importante seguir una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente para prevenir la acumulación de grasa en el hígado. También se deben controlar los niveles de azúcar en sangre y colesterol, ya que estos factores pueden contribuir al hígado graso y las enfermedades cardiovasculares. Además, algunos estudios han demostrado que el tratamiento del hígado graso con medicamentos como los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-4, DPP-4 y los agonistas del receptor de GLP-1 puede mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer. En resumen, la relación entre el hígado graso y la enfermedad de Alzheimer es cada vez más evidente. La acumulación de grasa en el hígado puede aumentar el riesgo de inflamación, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y otros factores que están relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Es importante tomar medidas preventivas como una dieta saludable y ejercicio regular para reducir el riesgo de hígado graso y enfermedad de Alzheimer. Además, los tratamientos médicos pueden ser una opción para aquellos que ya tienen hígado graso para reducir el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te gustó dale like, suscríbete y deja tu comentario. Recuerda subimos vídeos de lunes a viernes. Mantente a estétic.